Nevada es su objetivo. Rusia ha sido claro. Estados Unidos sigue jugando con fuego y se ha confirmado que recientemente se llevaron a cabo pruebas nucleares en esta zona, al noroeste de Las Vegas. Para Vladimir Putin y su entorno, las señales son bastante claras. Washington está dispuesto a llevar las tensiones al límite. Quien se ha pronunciado al respecto ha sido uno de los hombres de confianza del mandatario ruso. Desde su rol en la cancillería, ha dejado claro que estas acciones ya han sido debidamente estudiadas por Rusia y habrá respuesta. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia tiene a Nevada en la mira. El mundo se encuentra en un delicado equilibrio donde las pruebas nucleares y los desarrollos armamentísticos generan tensiones internacionales y debates sobre la seguridad global. Pero la paciencia de Vladimir Putin se agotó. En este escenario, Rusia ha fijado su atención en Nevada, Estados Unidos, donde recientemente se han llevado a cabo pruebas nucleares que han alarmado a Moscú y a su viceministro de asuntos exteriores, Sergei Ryabkov. El funcionario ruso manifestó a los periodistas que Rusia está siguiendo de cerca la situación en Nevada. La posición de Rusia sigue siendo la misma mientras Estados Unidos se abstenga de realizar pruebas nucleares a gran escala, Rusia seguirá una política similar. Esta declaración subraya la postura de Moscú de actuar con reciprocidad en cuestiones nucleares, manteniendo una vigilancia constante sobre las actividades estadounidenses. Para entender el trasfondo de estas tensiones, es fundamental retroceder en el tiempo y examinar la historia de las pruebas nucleares en Nevada y su impacto en la política internacional. Nevada ha sido un sitio clave para las pruebas nucleares de Estados Unidos. Desde la época de la Guerra Fría, el polígono de pruebas de Nevada, ubicado a unos 105 kilómetros al noroeste de Las Vegas, fue establecido en 1951 y se convirtió en el principal sitio de pruebas nucleares en el país. Durante décadas, se llevaron a cabo allí más de mil pruebas nucleares, tanto atmosféricas como subterráneas. Aunque las pruebas atmosféricas cesaron en 1963 con la firma del Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, la subterráneas continuaron hasta 1992. La reciente reanudación de las pruebas en este lugar tiene múltiples implicaciones, no solo para la relación bilateral entre Estados Unidos y Rusia, sino también para la seguridad global. El peligro no se limita a la carrera armamentista. Las pruebas nucleares tienen efectos devastadores en el medio ambiente y la salud pública. Las pruebas subterráneas, aunque menos visibles que las atmosféricas, pueden liberar radioactividad al subsuelo, contaminando acuíferos y suelos. En Nevada, las comunidades locales han sufrido históricamente los efectos de la radiación, con tasas elevadas de cáncer y otras enfermedades relacionadas. La reanudación de estas pruebas podría exacerbar estos problemas, afectando a las poblaciones cercanas y causando daño ambiental duradero. Estas pruebas no solo tuvieron un impacto significativo en el medio ambiente y la salud pública, sino que también jugaron un papel crucial en la carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En el contexto de la Guerra Fría, las pruebas nucleares en Nevada fueron una demostración del poderío militar estadounidense, una forma de disuasión contra la Unión Soviética. Sin embargo, también provocaron una respuesta similar por parte de Moscú, que realizó sus propias pruebas nucleares en sitios como Semipalantinsk, en Kazajistán y Novaya Selmya, en el Ártico Ruso. Con el fin de la Guerra Fría, ambos países adoptaron medidas para limitar las pruebas nucleares. En 1996 se firmó el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que prohíbe todas las explosiones nucleares en cualquier entorno. Aunque el tratado no ha sido ratificado por todos los países, incluyendo Estados Unidos, ha contribuido a una reducción significativa en las pruebas nucleares globales. A pesar de estos avances, las tensiones nucleares nunca han desaparecido por completo. La reciente decisión de Estados Unidos de reanudar pruebas nucleares en Nevada ha reavivado viejas preocupaciones. Para Rusia, estas pruebas representan una amenaza potencial y un desafío a los acuerdos internacionales de control de armas. Sergei Ryakov expresó claramente esta preocupación, subrayando que Rusia no puede ignorar las acciones de Estados Unidos en el ámbito nuclear. La reacción de Rusia no se limita a declaraciones diplomáticas. Moscú ha intensificado su vigilancia y sus preparativos militares en respuesta a las pruebas nucleares en Nevada. El Ministerio de Defensa ruso ha señalado que si bien Rusia no busca una escalada, está preparada para responder a cualquier amenaza de manera proporcional. Esta postura refleja la doctrina militar rusa de responder con fuerza similar a cualquier acto de agresión percibida, manteniendo un equilibrio estratégico con Estados Unidos. El contexto actual de estas tensiones nucleares también está influenciado por la situación geopolítica más amplia. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se han deteriorado en los últimos años debido a una serie de conflictos y desacuerdos desde la crisis en Ucrania hasta las sanciones económicas impuestas por Washington. En este ambiente de desconfianza mutua, las pruebas nucleares en Nevada son vistas por Rusia como una provocación y un indicio de que Estados Unidos podría estar preparándose para una nueva era de competencia nuclear. Además, las pruebas nucleares en Nevada han suscitado críticas a nivel internacional. Varios países y organizaciones no gubernamentales han expresado su preocupación por el impacto ambiental y el riesgo de una nueva carrera armamentista. La comunidad internacional teme que estas pruebas puedan desencadenar una serie de respuestas similares por parte de otras potencias nucleares, aumentando el riesgo de un conflicto nuclear. La historia de las pruebas nucleares y el control de armas es una narrativa de promesas y traiciones, avances y retrocesos. Desde la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear en 1968, se ha trabajado para limitar la proliferación de armas nucleares y promover el desarme. Sin embargo, estos esfuerzos han sido desafiados rápidamente por las realidades políticas y las percepciones de amenaza entre las potencias nucleares. Rusia ha sido un actor clave en estos esfuerzos de control de armas. Durante la era soviética, Moscú participó activamente en las negociaciones de control de armas buscando limitar la capacidad nuclear de Estados Unidos, mientras desarrollaba su propio arsenal. En las últimas décadas, Rusia ha continuado abogando por el desarme nuclear y la no proliferación, aunque también ha modernizado su arsenal nuclear en respuesta a las percepciones de amenazas externas. La reciente postura de Rusia respecto a las pruebas nucleares en Nevada debe entenderse en este contexto histórico. Para Moscú, la reanudación de las pruebas nucleares por parte de Estados Unidos no solo es una amenaza directa, sino también un retroceso en los esfuerzos globales por el desarme nuclear. Sergei Ryakov lo dejó claro en sus declaraciones. Subrayando que Rusia sigue comprometida con una política de no realizar pruebas nucleares, siempre y cuando Estados Unidos haga lo mismo. En términos más amplios, esta situación también refleja las dinámicas cambiantes del poder global. Las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y la Agencia Internacional de Energía Atómica, que deberían desempeñar un papel crucial en monitorear el cumplimiento de los tratados de control de armas y fomentar el diálogo entre las potencias nucleares, se ha quedado en silencio absoluto. La situación actual en Nevada pone de manifiesto la fragilidad de los acuerdos de control de armas y la necesidad de una vigilancia constante. La respuesta de Rusia, expresada a través de Sergei Ryakov, es un recordatorio de que las acciones unilaterales en el ámbito nuclear pueden desencadenar respuestas impredecibles y peligrosas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones, cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupalán Chisca, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande